Pado, distratamente, abandonado 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 Tante que sigaretta haciapicciate Guarda la cazera per sopra el mundo Mila bucchella maria hacivasate Y a luna rossa, el barco de verde Y el marco de desespero de amor Y me escondo en los ojos de ver Ah, no te está ninguno Ah, no te está ninguno Ah, no te está ninguno